Estamos con Álvaro Odenis, te voy a pedir una reflexión de que esto es un acontecimiento, yo le llamaría a toda esta barriada de barrancas que realmente a veces está un poquito a veces olvidada, pero la grata reflexión de todos los compañeros de acá de la zona de Rudemar han hecho que haya una movida impresionante y queremos que tú nos den tu opinión Álvaro. Que eso se elijo, obviamente. Bueno, muchas gracias, gracias por estar, primero que nada, y son sensaciones encontradas, emoción, nostalgia, y que tirás el tiempo atrás y esta gente fue la que me vio crecer y la que estuvo con mi padre en todos esos años espectaculares, maravillosos, de lo que se fundó el Club Arranca, de lo que se vivía, el tema del deporte, los entrenamientos en la cancha, memorizás todo, porque los estoy viendo a ellos, ahora miraba uno el que era goleo, otro que jugaba delantero, entonces eso es algo, esa semillita que se plantó y que quedó esa amistad, esa alegría de ellos ahora con que me recibieron, con los brazos abiertos, siendo el hijo de Rudemar, y el abrazo, eso no me voy a olvidar nunca más, el estar acá esta gente, y me da fuerza, viste, para de alguna manera ir dejando algo, yo también, porque me estoy dando cuenta de lo que hizo mi padre hace 25 años, que pasó el tiempo, y ahora veo a esta gente con unas ganas bárbaras de venir, de saludar, de darte un abrazo, entonces ese tipo de cosas, esos valores que no se van a perder más, y que me obliga a mí a dejar de alguna manera esa semillita en algo, yo estaba hablando con los chiquilines de Darío que se quedaron acá, que viven acá, que van a hacer su vida acá como otra gente, y bueno, le dije, vamos a tratar de colaborar en lo que sea, con la escuela, con los niños, vamos a buscar la forma de que esto siga vivo, y que este Rudemar Dennis siga en el corazón de todo durante años, viste. ¿A tres de los tantos amigos que ha tenido y que tiene Rudemar Dennis? Bueno, sí, es un hombre con unos valores humanos enormes, enormes, que superaban abiertamente a los defectos que puede tener una persona, como toda persona que pasa por la vida, viste, que puede tener errores y defectos, los valores de este hombre superaba todo eso, y con creces, un tipo alegre, un tipo simpático, un tipo solidario a mano poder, y que consiguió esto, esto que vejo hoy acá. Emocionado, pero es obvio, es obvio esto. Carlitos, una reflexión tuya. Yo siento que estamos poniéndonos al día con lo que había que hacer, una gran satisfacción, y por el día notable que hay, y el apoyo que hay con la gente, es una cosa que, como dice el himno, sabremos cumplir y hemos cumplido. Qué importante es esto, ¿eh? Amigo, otro amigo más de Rudemar. Sí, y íntimo amigo, también yo, no tengo palabras con qué agradecerle, todo lo que hizo él con el club, y la amistad que tenía, estamos completamente agradecidos. Lástima que se los ve. ¿Qué opinión te lleva todo esto de que todo este grupo de gente que vino... Y este grupo de gente, ojalá se siga haciendo todo, siempre. Todos los años. Todos los años. Qué lindo, ¿no? Y mucha gente no puede, hace casi 26 años de eso, entonces... El tiempo pasa, pero la imagen quedó, ¿eh? Sería un orgullo seguirlo, todos los años. Es un momento muy emotivo, porque nos estamos viendo después de 30 años, con muchos compañeros de esos tiempos. Están llegando y algunos con la cabeza blanca, y nos dejamos de ver con todos los gurís. Claro. Es muy emotivo. Es espectacular, y me encantaría que mi hija y mi hijo que están acá, el día de mañana, sepa lo que fue el abuelo, una persona solidaria y amiga de todos. Es esa sensación que yo tengo, y que en calma estoy también, quiero dejar un granito, ¿no? Porque a pesar de que no estoy acá, que no estoy viviendo en barranca, yo a todos ustedes los tengo en el corazón, porque me acuerdo a veces de dos fotos, y me parece mentira, porque esas imágenes de los viajes, de cuando iban a Salto, a Brasil, a todos lados, no me olvido más, de las judiadas que se hacían en la cantina, de muchos de ustedes se tienen que acordar, de hablarlo con uno o con otro, y son cosas que a uno lo mancan en toda la vida. Que no te olvidás más, y yo a veces la tina, y a mi señora les cuento, de lo precioso que viví esos años, que no tengo que pasar conmigo, pero en cada uno de ustedes están los padres, que estén tranquilos, en cada ladrillo de esta capilla, que a veces me escapaba, y me venía a meter un bus que había ahí arriba, a jugar, y me decía, te vas a caer a la escalera, porque era la escalera, y yo no quería que me metiera ahí. Así que bueno, estas emociones, este sentimiento, que les digo la verdad que, gracias por estar acá, la verdad que me siento muy feliz, estoy muy feliz, creo que me lo doy a más feliz de mi vida, junto con, de tener a mis hijos, nada más que eso, y que ojalá pueda aparecer, algún poema reni, que deje una semillita, para que pasen dos años, y esto no termine nunca. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Imagínense como me siento, de nuevo lo repito. Y bueno, esto va a quedar acá, y esperemos que cada uno, cuando pase por esa ruta, llegue, deje algo, y camine unos metros más allá, que están los, los chiquilines de otro amigo, Darío, que, que es uno de los compañeros, del club Arranca, que, que junto con, que papá, cuando tenía el equipo, él era uno de los jugadores, y que ahora no está con nosotros, pero también están los hijos, que pienso que van a, van a empezar a, esa semillita va a empezar a germinar, y están todos nosotros, en ayudarlos a ellos también, y que esa cancha empiece a, a correr la pelota.